Estamos en el Hospital de la Mujer con Mara, mi amiga, que nos va a ayudar. Primero nos va a contar qué significa que Godín, que también forma parte ya de esta familia de alguna manera, done todos sus regalos, dé todos sus regalos de casamiento al hospital, a Neonatología. A Neonatología, sí. Para nosotros, la verdad que tener a Godín primero de padrino es un privilegio. Y que tenga ese gesto habla de la gran generosidad de los uruguayos que, aunque no están en nuestro país, siguen recordando y priorizando el lugar donde nacieron. Entonces realmente para nosotros es un privilegio tenerlo entre nosotros. ¿Qué cercanía tiene? ¿Cómo nace esa relación? Llega ahora, se casa en un par de horas y tiene este gesto también hasta la invitación. Hasta la invitación, exacto. Realmente fue un orgullo verlo en la invitación, porque es como que te llena el alma, ¿viste? Que lo ponga en la invitación, porque más allá del hecho en sí de que lo publicitó, que lo contó, que dijo, que aparezca en la invitación, para nosotros es un honor, ¿no? Y bueno, creo que este hospital está acostumbrado en ese sentido a que los jugadores se la jueguen. Porque es así, se la juegan por los que van a nacer, por los que de alguna manera están internados en el pediátrico, en este caso muchas veces en la Pérez Escremini, con Luis, y nosotros con los que están viniendo de este mundo y nacen en Uruguay. ¿Cuánto puede ayudar? Porque parece que no, pero a ver, los regalos de Casamista de Godín van a ser muy buenos regalos y evidentemente va a significar un monto importante para cosas que son vitales acá, ¿no? Exacto, exacto, y específicamente para el servicio de neonatología en este momento que, bueno, tenemos las salas nuevas de nacer, que están totalmente equipadas, tenemos el intermedio neonatal, siempre hay necesidad de renovación de equipos, el CTI que también es nuevo, estamos procesando los cambios en las nuevas salas de cuidados moderados, creo que hay muchísima cosa que nos va a poder ayudar en lo que es el equipamiento. Me encanta, vení. Chiquilina, porque cuando llegamos nos enteramos de que hay una casaca de Godín para colgar, que él le dejó a todas las madres, hijos y funcionarios que trabajan día a día en el Pereira Rosel, con todo mi querido y admiración, un fuerte abrazo, el faraón, y nos vamos a tener el honor de colgarlo en este momento, ¿verdad? Nos vamos a colgarlo en este momento, es un regalo del padrino, de la maternidad, y creo que como regalo tiene que estar a la vista de todos, ¿no? Como buen partido de fútbol, vos relatámelo. En este momento lo vamos cargando y vamos llegando, ahí, ahí, derecha, izquierda, 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 muy bien, vamos por esa, vamos por esa, gol, golazo, lo colgamos. Impresionante. Impresionante, ¿cómo quedó? Excelente. Chiquilina. Precioso, muy lindo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por recibirnos, ¿eh? Gracias. Felicitación. Qué cabrón, gran relatora, Mara. Qué reina, che. Una gran relatora, la verdad que sí. Qué bien, qué bien, muy agradecidos ellos y todos nosotros, ¿no? Sí, qué divino, qué divino es esto, ¿no? Y se vayan lejos, cuanto más lejos te vayas, ¿no? Más te tenés que acordar, aquello nos viene bien, ¿no? No te olvides de campo. Escuchame una cosa, gracias, Godín, la verdad, que haces bien en estos regalos. Y espero que esto, que está incluido en la invitación, haga que le haga un regalo aún más generoso, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿cómo te preguntás qué le puedo regalar a Godín? Nada, yo qué sé, tiene todo. Sí. Entonces, ahora que los que pueden, los invitados que tienen poder adquisitivo, digan, bueno, ya que va con una causa, más. Que no manden el famoso portarretrato, digamos, algún poquito más valeroso. El portarretrato y las bandejas. Las bandejas, las copas. Esos son clásicos de las bandejas. O las copas. Las bandejas y el portarretrato, eso uno tiene como mucho cuando se casa, así, y hace un colectivo. ¡Gracias! ¡Gracias!